Paso 9. Cree su canal en YouTube. Atención. Si tú escribes un blog, te va a ver gente. Si tú subes un video, te va a ver 53 veces más gente. Mira, Google posiciona 53 veces, no 53%. En todo caso sería 5.300% más un video que un artículo escrito. Entonces, si tú quieres escribir un artículo que diga 7 errores, imagínate, este es un artículo de tu blog, 7 errores que cometen los primeros compradores y cómo evitarlos. Y escribes tu blog bien bonito, lo pones ahí, te van a ver. Pero si tú ese mismo blog lo lees frente a un teleprompter y haces un video de eso, eso se sube a YouTube y va a ranquearse 5.300% más que un post escrito. La gente se mete a YouTube como si se metiera a Google. Y los TAG, las palabras claves. Comprar casa, primer comprador, first time buyer, real estate, Florida, townhouse, FHA. Todas esas palabras. Esa es vender en esta época. Vender es hacer un trabajo fuerte para que la venta sea fácil. O sea, hoy el trabajo duro del vendedor es este, hacer los live, hacer los post, hacer los videos. Para que ya cuando, ese es el trabajo duro. Porque la venta, ¿sabes cómo pasan? Te llaman a comprarte. Cuando tú haces todas estas actividades, la gente te llama para comprar. Así funciona. Es trabajo duro, pero la venta se hace fácil. Al revés es más difícil, porque al revés, tú no quieres hacer los lives, no quieres. Yo tengo que entrar a tu Facebook y sin ser amigo tuyo, me tengo que dar perfectamente cuenta que tú estás en el negocio de los bienes raíces. Hagan esas pruebas con su perfil. Pídanle a una persona que no sea amigo. Unfriend alguna persona. O sea, algún amigo le dice, mira, te voy a sacar de los amigos para que veas mi muro como si el que me ve no es mi amigo. Y si el que te ve no es tu amigo y no se da cuenta mirándote así, sin ser amigo tuyo en Facebook, que tú estás en bienes raíces y eres una persona exitosa en bienes raíces, estás mal. Yo tengo que entrar a tu Facebook. Debería poder entrar a tu Facebook. Y desde tu foto de portada ya debería estar diciéndome Real Estate por aquí. En tu misión ya debería estar puesto claramente tu misión de Real Estate. Si ustedes entran a los perfiles de sus compañeras, miren, quieren buscar inspiración, les voy a dejar aquí. Miren el perfil, por ejemplo, de Nancy, Nancy Cubo, que es una compañera que ustedes tienen en Orlando. Miren la página de Carmela, Carmela Moreno, mi hogar en Atlanta. Miren la página de Yuray, Yuray Pérez. Miren la página de Aleida Tamayo. Miren la página de esta muchacha, se llama Claudia Quiroga. Todos están con Baby. Nancy, Yuray, Aleida, todos están con Baby. Creo que ella es Claudia Quiroga. No, ella no es Claudia Quiroga. Ella es, bueno, no me acuerdo. A ver, ¿a quién más tenemos por acá? ¿Qué otra página les recomiendo que sigan? Miren, por ejemplo, a su compañera Melisa. Melisa Escobar Rialto. Sí, ella es con una sola S. Melisa Escobar, perdón, Melisa Pérez. No, no es Escobar. Melisa Pérez. Melisa Pérez. Melisa Pérez Rialto. Kiara. Esta es la muchacha que les da. Kiara Barraza. Kiara. Kiara Barraza. Con Z. ¿Qué? Ahora estamos viendo la página de Facebook. Miren, por ejemplo, sigan a esta Carolina Ospina. Síganla a ella en Instagram. Todos los anteriores son Facebook. Instagram. Melisa también tiene muy buena cuenta de Instagram. Melisa Pérez Rialto. Esto es en Instagram. Sí, pero acá está en Facebook. ¿Cuál es la que más se tiene? No, no sé, no les he preguntado, pero el punto aquí es mirar el tipo de publicaciones que hacen para que ustedes puedan tener ideas de qué publicar. Hay una página que está aprovechando muy bien las nuevas construcciones con el Facebook. Y esta página se llama... Esta página se llama... Ajá. Sigan esta página porque tiene excelentes ideas. New Construction Homes in South Florida. Señores, esta alumna, Lisette, ha entendido perfectamente lo que se les recomienda. Dedicarse a la construcción nueva y a los primeros compradores. Sigan esa página, New Construction Homes in South Florida. Y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando ya en la realidad. Miren la cantidad de likes que tiene. Miren la cantidad de comentarios que consigue. ¿Eso es en Facebook? Sí, eso es en Facebook. New Construction Homes in South Florida. ¿Saben cuándo es el momento de seguir esa página? Ahora, porque no te voy a responder. Siempre digo y siempre te respondo, pero no te voy a responder cuando mañana o pasado me digas, profe, ¿cuál era la página que dijo en la clase? Pero hay que tener, no sé, la palabra, sinvergüenzura, para preguntarme dos días después, profe, ¿cuál era la página que usted dijo en la clase? Si subiste en la clase, ¿por qué no la apuntaste? Es una falta de respeto hacia mí, que tú me llames, me uses mi tiempo para preguntarme algo que ya te dije en la clase. Bueno, pero no lo apunté. Ok, mira la plataforma primero. ¿Qué día fue? Ya, mira la clase grabada. Búscatelas por tu lado primero, para que yo tenga ganas de ayudarte cuando realmente lo necesites. Porque esto te lo puedes buscar por tu lado. Puedes poner a un compañero el curso de ventas. Oye, no lo quiero molestar al profesor por esta cosa tan insignificante. ¿Cuál era la página que nos dijo que estaban haciéndolo bien? Ah, sí. New Construction Homes in South Florida. Ah, ya, perfecto. Se acabó. One... Eresmith tekst Taun 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 Taun